¡Ale! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Tower of G Y vamos a seguir con el reto de 45 niveles que hagan Vi que les gustó mucho que lo hiciera con cámara Yo la verdad es que me sentí muy alegre De que les gustara ver mi carota Y les prometo que van a venir más 2.0 al canal Se los prometo, pero ahorita no porque Porque sigo en pijama Y no me he arreglado Y tengo el cabello vuelto nada Y bueno, más bien, yo quiero estar bonita y presentable para ustedes Yo sé que ustedes me dicen Zuli, pero tú eres bonita de cualquier forma Isa, no les pasa lo mismo Gracias, compis Pero yo quiero verme muy bonita para ustedes Claro que... Claro que sí, como de que no Ahora, una duda... Ay, no estoy avanzando Una duda muy dudosa Súper dudienta Dudosienta No sé cómo se pronuncia Eh... Ustedes... ¿Les gustaría que hiciera directos más seguido? ¿Sí? Sí, fácil Si es así De qué... De qué juegos les gustaría que lo hiciera ¿Por qué no puedo pasar? Mira Espérenme Vale, les pregunto si... Si podía esquipear Me dijeron que sí Así que vamos a esquipearlo Porque... Porque de verdad Entonces... Eh... ¿De qué juegos les gustaría que hiciera directos? Yo la verdad es que ahorita pues no he tenido mucho tiempo Pero... Me... ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! Me voy a organizar mejor Para hacerles directitos más seguido Claro, de que sí ¿Cómo? De que no Sí, 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 sí Vale Pasa, 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 pasa Perfecto Pasa, 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 pasa Listo Si es que no era tan difícil ¿Vieron? Cómo no era tan difícil Cuidado con caerse aquí Porque caes a las luces de allá abajo Aquí sí No importa tanto Ay, se murió la compi Vale, por aquí Por acá ¡Ay! No, este nivel Vale No me vas a vencer Nivel ¡Feo! ¡Uy! 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 Aguas con ese Movimiento de cámara De cámara ¡Listo! No me vas a vencer Pude dominar a ese A ese nivel ¡Ay! Y también el otro día Cuando me metí a sacar la La foto Para que Señorita Mar Me pudiera ayudar con la miniatura Porque él es el que las está haciendo Así no le quedan muy chulas Eh... Me tocó Estábamos buscando Precisamente El nivel verde Entonces me lo van a creer No me lo van a creer ¡Me lo pasé! Y yo así de ¡Ah! Ahora sí me lo paso Pero en el video ¡No! ¡Uy! Dios Dios Vale Espérenme Que me concentro Yo sé que este Nivel no es tan difícil Pero Yo soy una manca Entonces Ustedes entenderán Que debo Asegurar Mis saltos Lo más Que pueda Agárrate de algo Agárrate de algo ¡Ay! Ya 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 Vale En este Fue en el que Cree que me caí No saben cuánto tiempo Me costó Llegar aquí Porque Uy El nivel rojo Ese de allá abajo Este de aquí Me estresa demasiado Y me cuesta mucho trabajo Les había preguntado De esquipear Pero había Algunos Compis arriba Que me dijeron Que no Que me esperara Entonces Al pueblo Lo que pida A mis zulitos Lo que quieran Entonces Pues me esperé un poco De hecho Si se dan cuenta Todavía hay una persona Arribita De donde yo estoy Entonces Pues yo La espero Porque luego Me vienen diciendo Azul Es que tú solo Esquipeas Cuando te caes Y así Pero compis Pues lo siento Pero Luego no se ve En cámara Pero yo Si les pregunto Si puedo Esquipear A veces Si se me va No les voy a decir Que siempre Porque A veces se me olvida Pero yo Trato de preguntar Vale Antes de aventarme Así Ok Este nivel Es el mismo De allá abajo Creo Creo eh No estoy segura Pero Se puede Vale 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 Aquí Y acá Perfectísimo Ahora Este cual es Ya la voy Que paso ahí Que paso ahí Me dio un paroncito Me dio Un mini Paroncito Vale Fui lo más rápido Que pude Ok Si puedo Si puedo Si me caigo Ya si Lo esquipeo Soy la que va Más arriba Así que No sé Ay vale Relájate Este nivel Ya lo has pasado Sully Si ya lo he pasado Perfecto Eh Hola Muy bien No se puede pasar eso Eh Yo sé ¿Qué te estoy diciendo? Eso no se va a poder pasar Créeme Está buggeado Está buggeado Esto de aquí Está buggeado Vale Vamos Vamos Mira Mira Te voy a demostrar ¿Qué? ¿Por qué? Sentí un paroncito No sé por qué O a lo mejor soy yo Ni idea Pero De aquí A aquí A ver Compi Yo quiero ver Cómo te pasas esto Ah Guamazos ¿Qué? Uh Muy bien Muy bien La compi Me ha dado La solución De la vida Misma Uff Sentí Por un momento Que el juego me iba a decir Jaja Te caes Pues no Vale Vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Gracias compi Por mostrarme El camino De la felicidad No Me lo puedo de creer Ok Este Creo que ya lo probé Alguna vez Fuera de cámara Uh Vale por aquí Por acá Por aquí Por acá No Pero es que no me dejaba En el otro nivel No me lo puedo de creer Eh La compi se cayó La estaba esperando Pero se cayó Se murió No sé qué fue lo que pasó ahí A ver Nivel Gracias por aparecer aquí abajo En serio Gracias Porque Así puedo De hecho ya tengo pensado Gracias Tengo pensado Eh Entrar Únicamente A practicar Este nivel O los niveles Que me cuestan Trabajo Porque Sin práctica No se puede Así que No Hoy no va a ser El día en que la practique En serio Pero Prefiero que este nivel Haya salido Aquí Abajito Que Que arriba ¿Sabes? Vale Por aquí Pero ¿Por qué? Vale Yo puedo 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 Vale Uno Dos Paso Este salto Luego me cuesta bastante No tan pegada Vale Tres Y cuatro Perfecto ¡Alice! Vámonos Y para arriba Y para arriba Tirirorirorito Tirirorirora Entonces Lo que quiero es hacer Como No sé Poner torres De tres niveles O así Y buscar ese Ese nivel O los que me cuesten Trabajo Y practicarlos Y practicarlos Hasta que me salga Para ya Volverme una pro De Tower of Hell Digo Yo ahora mismo No soy tan mala Pero tampoco Soy tan buena Así que Sentí que había saltado mal Así que vamos 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 De aquí para acá De aquí para acá De aquí para acá Para acá Y nos tenemos que ir para acá ¿No? Sí Vale Uno Dos Y tres Corre 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 Van a ver ¿Van a ver cómo Para querer? Mira 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 Yo mejor Me voy Más rápido Que estarlo intentando ahí ¿Verdad? Yo digo que sí Que más rápido Por aquí Vale Por aquí Por acá Subo 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 Paso Subo por aquí Subo por acá Y subo por acá ¿Se cayó la compi? Creo que sí se cayó La compi que va ahí abajo Vale Pasa ella Y paso yo Es que Realmente me quedé ahí parada No sé por qué Mis manos dejaron de funcionar Como yo les estaba diciendo Dejaron de hacer lo que yo les estaba pidiendo Vamos para allá Tira Listo De aquí y de acá Hasta ahora no me han tocado niveles Tan difíciles Más que el primero Claramente Que a mí se me complica mucho Pero Pero Hasta eso creo que no han tocado Tan difíciles Creo que no, ¿eh? ¿Y en qué momento? O sea ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Sos compis? ¿En qué momento llegaron ahí? Ah, claro Han de haber sido las primeras Que lo pasaban, ¿verdad? Sí Yo creo que sí No La compi se cayó Compi ¿Estás bien? Compi ¿De dónde te caíste? ¿Fue muy alta tu caída? ¿Fue mucha tu caída? Dime que no Porque a mí me espera lo mismo ¿Verdad? Vale, de aquí para acá Y doy toda la vuelta por aquí Y ya paso Sí, 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 sí Yo digo que sí Vale, por acá ¡Ah! Me está sonando el disco No me espanté por eso No sé Es que de repente Mi mano no hace lo que le digo Que haga Y me estreso Vale 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 Y por acá ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ánimo! 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 ¡One, two! ¡Ah! Vale de aquí Vale de acá Vale de aquí Hay un trailer aquí afuera de casa Muy bien Luego yo hago bastantes cortes en los videos Porque sé que se escuchan mucho los ruidos de afuera Y no me gusta No me gusta Vale, por aquí, por acá Por aquí, por acá Por aquí, por acá Por aquí y por acá Perfectísimo Perfectísimo ¿Y las compis de arriba? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las compis de arriba? Sí se puede 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 Ven aquí y por acá No sé qué tan bueno sea que las compis de arriba se hayan caído Slash muerto Porque eso significa que hay un nivel muy difícil Ahí está el nivel naranja otra vez Ok Ahora antes de aventarme a hacerlo Lo voy a analizar muy bien Sí llegó ahí claramente Vale, por aquí, por acá Por aquí, por acá Por aquí, por acá Por aquí No puede ser Se cayó la compi Uf ¡Uf! ¡Dios! ¿Y ahora? ¡Ah! Muy bien Tengo que saltar aquí Y de aquí Tengo que saltar aquí Muy bien ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡Pero por qué! ¡No! ¡Qué triste! ¡Qué estrés! ¡Hola! ¿Quieren practicar este nivel un ratito conmigo? Venga, venga, venga Vamos a practicarlo un ratito Se están cayendo Mira, no tan pegado Y para acá Es lo que he notado Porque luego yo me pego Vaya Porque luego yo me pego demasiado ¡Ay! Y me caigo Pero bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho ¡Bye! ¡Muack! ¡Ay! ¡Adiós! Oigan, le mando un saludo Y te he hecho en su cocoro Ay, a ver si se van a mover tantito Vale, le mando un saludo Y te he hecho en su cocoro A Viernes T1 A Izvera A Brigitte A Stephanie A Kat A Machuchi ¿Machuchi? ¡Te quieres ir ya! A Machuchi A Camila A... A Marvel y Eberx A La Pamela Y... 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 Bueno, mira, mira A Valeria A Milubi A Rizk A Alexito A Losita A Sebas A Dixi Kawaii Y a Alejandra ¡Muack! Muchas gracias por traer la ropa del canal Por estar aquí conmigo Y a Itzana ¡Muack! ¡Los amo mucho! ¡Adiós! ¡Muack! 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 ¡Muack!